El Ejército de Nicaragua, en acompañamiento a nuestras tradiciones populares, instaló altar a la Virgen María como parte de las festividades en honor a la Inmaculada Concepción de María, en la Avenida de Bolívar a Chávez. Este altar es visitado por la población nicaragüense y turistas extranjeros. Es una forma de interactuar con nuestro pueblo en sus tradiciones marianas, que forman parte de nuestra cultura. Yo creo que está muy maravilloso, muy lindo y bonito, porque realmente uno se puede tomar fotos en el asiento y disfrutar pues realmente también de las fiestas marianas. Muy lindo que el Ejército nos haya regalado este altar tan bello de nuestra Madre Santísima María. Los felicito por haber hecho este altar. El Ejército de Nicaragua celebra nuestras tradiciones. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria. El Ejército de Nicaragua.